...versiones de la verdad. Estos son los casos de la vida real, donde los litigantes esperan el veredicto de lo que es Manuel Franco. Hola amigos, ¿qué tal? Fidel Juárez trayendo la corta del pueblo hasta ustedes una vez más. Bienvenidos. ¿Qué tan benéfico resulta ser caballeroso? Bueno, esto definitivamente es una práctica muy admirable, diría yo, en todo el mundo. Pero claro, algo hay de similar entre este refrán y el otro que dice, métase a Redentor y va a salir crucificado. Algo de eso tiene nuestro siguiente caso. Veámoslo juntos. All rise and remain standing. The Honorable Judge, Manuel Franco, presiding. Michael, how are you doing? Great, Your Honor. How are you today, sir? Very, very well. Thank you. Tomeno asiento, por favor. Any more information about the holiday? Yeah, please. Find out for me, would you? Okay. Thank you. You want to call the first case, please? All right. First case today, we got Zamudio versus Caballero and Ortiz. Please come forward. Okay, señor Zamudio. A ver, explíqueme la base de su demanda contra cada de estas personas, por favor. A ver, yo estaba en el centro comercial. Mi carro estaba estacionado ahí en el estacionamiento del centro comercial. Cuando salía, vi pues mucha gente al lado de mi carro. Mi carro estaba golpeado. La niña aquí presente estaba saliendo, estaba yéndose en el carro de ella que estaba pegado al carro mío. Entonces, pues yo me atravesé y no la dejé salir. El problema es que ella dice que golpeó el carro el señor, mi carro, y el señor dice que ella golpeó el carro mío. Usted no estuvo presente cuando estaba en su celular. Este, yo salía cuando, cuando acababa de pasar el golpe. Ok. Y este, ¿habló con ellos? Sí, yo hablé con ella, le dije a la, pues a la niña que salía en el momento en el carro de ella, ¿sí? Que estaba... ¿Había una niña aparte de ella? No, ella. Oh, ella no se parece niña. Bueno, la señorita. Ok. La señorita estaba ahí. A ver si había una niña. La señorita. Ok. ¿Y qué le dijo a ella? Que fue la culpa de él. Que fue la culpa de él. No se parece. Y él le dijo que fue la culpa de ella. Que fue la culpa de ella. Ok. Uno poniéndole el dedo al otro. Sí. Que él... Ok. Vamos entre estas dos personas a ver qué es lo que pasó. Y vamos a ir uno por uno. Este, si no le importa, vamos a ser caballeros y vamos a dejar que la señorita empiece. Ok. ¿Qué pasó? Venía entrando al estacionamiento, un estacionamiento grande donde hay muchos carros y no había muchos lugares. Entonces venía buscando un lugar. Él encontrar el lugar, me di vuelta para estacionarlo, pero al momento de dar vuelta me fijé que quedó una distancia muy reducida del lado derecho donde está el carro del señor y del lado izquierdo también. Me fijé que quedó una distancia muy reducida, me empezaron a tocar el flaxo y pues me puse nerviosa. No quise mover el carro más por miedo a pegarle y el señor venía enfrente manejando en sentido contrario y le pedí que me ayudara. Le dije que me ayudara, me dijera cómo mover el volante para poder estacionarlo porque no quería pegarle al carro. Pero el señor de repente se bajó de su carro, se subió a mi carro y él manejó el carro y le pegó a mi carro. Le pegó a su carro del señor. ¿Con su carro? Con mi carro y él fue el que acabó, el que le dio el golpe al carro del señor. Ok. ¿Y qué pasó? Señor juez, primero que todo, él ya está mintiendo. Alguien va a mentir acá, eso no es novedad. Mi única intención era de ayudar aquí a la señorita porque estaba angustiada, desesperada, estaba con los nervios de punta y fuera de eso estaba parando el tráfico. Ella me pidió que la ayudara y yo lo único que hice, ayudarla. Bueno, ¿en qué forma la ayudó? ¿Paró su coche? Sí. ¿Parió de su coche? Sí. Yo fui, o sea, la fui a ayudar. Ella me pidió que por favor le sacara el carro de ahí porque ella no podía porque estaba muy nerviosa, estaba hasta temblando, me acuerdo, tanto. También, ella dice que había un espacio, no había ningún espacio porque si hubiera habido algún espacio entre esos carros, el carro no se hubiera rayado. Bueno, párele. Ella va a meterse. Cuando ella se estaba metiendo en ese lugar, ella por cualquier motivo se pone nerviosa, ahí no puede concentrar, usted como don Juan Tenorio, viene para ayudarla. ¿Sabe quién fue don Juan Tenorio? ¿Precisamente no, señor juez? Es la historia de España durante la época de Isabel la Católica. Y era un gran señor, un gran don de la Corte Española. Y ella está ahí parada. En ese momento, el coche de ella todavía no le había tocado a ese señor. Ya le había estrellado el auto, señor juez. Pero no, ¿me permites? Espérese, pero no es muy feo, poquito. Él nunca se dio cuenta. Él nunca se dio cuenta. Él solamente se bajó de repente de su carro, se subió al mío y lo movió. Y en ese momento le pegó al carro. Cuando la perro te bloqueó. Un momentico, yo me subí al carro porque ella me pidió que me subiera al carro porque no podía manejarlo. Negativo. Sinceramente, sinceramente, yo le hice un favor. Ok. Lo único que... Dale, usted se subió al coche de ella. A mí no se me interesa es que me paguen mi carro. Señor, yo sea, a usted no le importa nada. ¿Usted tenía seguro del coche? Yo sí tengo seguro. Ok, entonces no se preocupe. Alguien le va a pagar la aseguranza, el señor, la señorita o entre los tres. Pero alguien se lo va a pagar. Ok. Si me permite. Espérese. Entonces usted se metió en el coche porque usted es un galán, un caballero queriendo ayudar a esta señorita, ¿de acuerdo? Sí, de acuerdo. Entonces fue el lado derecho del coche de ella que estaba contra el coche de este señor. De la parte de atrás. Ok. En ese momento, cuando usted se entró al coche, no fue usted alrededor del lado derecho porque usted venía de esta forma y ella iba de esta forma y ella se fue a la derecha y usted se metió en el coche. Entonces realmente usted no podía ver lo que había sucedido. Sí. Ok. Yo no me... Sinceramente... No, usted sinceramente no vio. Ya lo capté, ¿verdad? Porque es imposible ver si hay daño. Hasta que uno no va y está como un sopilote viendo lo que ha pasado. Ahora, ¿qué hizo usted? Pues yo le saqué el carro de ahí y ahí fue donde me di cuenta que el carro ya estaba estrellado, señor juez. Cuando usted estuvo en el coche, ¿le dio gasolina? ¿Hizo algo? No, no. ¿No se metió en el coche para qué razón? ¿Para estar al lado de ella? No, no, de ninguna manera. Solo para ayudarle a sacar el coche, señor juez. Entonces, ¿qué es lo que hizo usted para sacar el coche de ahí? Pues le di un poquito de reversa y lo saqué y ella me bajé, se subió y se iba a escapar para evadir la responsabilidad porque la niña, la señorita, escúseme, inclusive estaba hasta coqueteándome ahí porque se estaba valiendo de sus encantos, señor juez, para... Miren, nomás, lo veo a usted y le aseguro que todas las mujeres en esta corte ahorita caen como moscas muertas a sus pies. Indudablemente. No, señor juez. ¿Cuánto tiempo lleva usted manejando, señorita? Llevo... Menos de un año manejando. Menos de un año. Precisamente, no tengo experiencia, pero no quise arriesgarme. No quise arriesgarme y yo me oficié que el carro estaba... Indudable, ¿verdad? Indudable. ¿Tiene licencia aquí en este país o no? Sí, señor. Sí, señor juez. ¿Dónde está? Aquí la tengo, señor. Déjeme verla. Michael, déjeme la driver's license. Señor juez, otra cosa, perdón que me meta, es que los seguros del carro de ellos estaban vencidos. Entonces, pues, obviamente yo no llamé a la policía porque llegamos a un buen acuerdo. Perfecto. Llegamos a un buen acuerdo en el momento del accidente, entonces nos intercambiamos... Señor, tengo que decirle, la policía no viene a ningún lado si no hay sangre corriendo por las calles. No hay suficientes policías y los que hay son una ola de flojos que no quieren escribir reportes de policía. Número uno. Número dos, lo que usted tiene ahí, señorita, es un permiso de conducción. No es licencia, es permiso. ¿Ok? Y dice, para poder manejar tiene que tener una persona con licencia en el vehículo con usted. Teniendo al señor ahí metiéndose en el vehículo con usted en ese momento no constituye la persona que tiene que haber estado con usted cuando usted está manejando. ¿Capiche? Es lo italiano para me comprende. Entonces, ¿tenía que estar una persona a mi lado? Sí, sí, señorita, tenía que estar ahí. ¿Indicándome cómo conducir? Señorita, no me importa quién estuviera con usted mientras que esa persona tuviese una licencia de este estado. Ok, y la persona tenga mayor de, creo que son 18 años de edad ahora, lo que requieren. Ahora, lo que es obvio para mí es que usted le agarró un pánico fatal en ese momento. Dos, usted no tenía derecho de estar manejando si no estuviera una persona con licencia en su vehículo. Tres, no hay ninguna otra evidencia. El veredicto será al favor del señor contra usted y usted, señor, en cuanto a que usted no tuvo responsabilidad. Usted debe de tener seguro en su coche. Entréguenle esta delanda a su aseguranza, que lo debería de haber hecho de principio, porque si usted no entrega a una aseguranza notificación de un accidente en un tiempo razonable, ellos se pueden negar en pagar todos los daños. Es falta de cooperación. Entonces, tan pronto como llegue a su casa hoy día, llama a su agente de seguros, les deja saber lo que pasó, para que la aseguranza, entonces, inmediatamente llame a este señor y él les va a decir, ya conseguí un veredicto del juez y ahora le tienen que pagar a esto. Y eso posiblemente llegue a un punto que ellos le vayan a decir a usted, como no los dejó saber, es mala fe, pero en este caso, como es demanda menor, ellos no tienen ningún perjuicio, y si hacen eso, se consigue usted un navegador para demandar a la aseguranza por mala fe. Tengan buen día, ya terminó el caso. Concluye el caso en la Corte del Pueblo, amigo, si quiero traer hasta usted las impresiones de uno de los litigas... Thank you, Michael. Señorita, por favor, si fuera tan amable. Thank you, sir. Oiga, comparta con nosotros la experiencia de este caso. Definitivamente para mí fue una experiencia. A ver, para usted. Pues, de eso es desafortunadamente muy decepcionante, porque yo no manejé el carro, yo no lo choqué, y esta persona está huyendo de este problema, es un usuario. Pero no todo está perdido, de cualquier manera usted todavía tiene recursos a su juradora y todos los consejos que le dio el juez, ¿qué pasó? Pues yo espero, porque yo no pienso pagar, yo todo, bueno, pensaría pagar, si lo podíamos pagar los dos, y eso me da una culpa a los dos, pero esta persona definitivamente... Mire, a lo mejor está un poco confundida, pero piense completamente bien lo que le dijo el juez, ahí está la respuesta. Muchas gracias, que lo hagan muy bien. Amigos, quédense con nosotros, tenemos otro caso más en la Corte del Pueblo. Primero vamos a una pausa.